Un conflicto entre vecinos la noche del domingo anterior en el barrio Mareigua de Villupar dejó una mujer herida a machete. Se trata de Adelvis Araujo, de 26 años, quien recibió la contusión en el brazo izquierdo a manos de un vecino en medio de un acto de intolerancia. Según una rola lastimada, el agresor inicialmente le propinó varios golpes a su compañero sentimental y ella al defenderlo, este le ocasionó la laceración en el miembro superior. El hijo de una vecina me metió un machetazo en el brazo izquierdo porque la señora tiene problemas en la casa hace tiempo. Yo tenía a mis hijos ahí, se metieron a la casa con piedras y todo. El muchacho estaba peleando entre familia. Fuimos a ver qué pasaba, la cogieron con mi marido, lo tiraron al suelo, me metí a levantarlo y me pegaron el machetazo. Aseveró la herida. La ama de casa se trasladó por sus propios medios hasta el hospital Rosario Pumarejo de López de Villupar donde le realizaron los respectivos exámenes de rigor y posteriormente la intervinieron quirúrgicamente. La fémina agregó que son constantes las grescas entre los habitantes del sector e instó a las autoridades competentes para que hagan mayor presencia en la zona ubicada al sur de la capital del Cesar.